¡Hola! ¡Me subiré al tobogán! ¡Sí! ¡Hey! ¿Qué está haciendo Jason? ¡Me esconderé aquí! ¿Dónde está Jason? ¿Está aquí? ¿A dónde se fue? ¡Bú! ¡Hey! ¡Jason! ¡Ah! ¡Caíste, hermano! Hmm... No fue gracioso. ¿Pero quieres jugar conmigo? ¡Tarán! ¡Ok! ¡Vamos a jugar! ¡Ok! ¡Voy a ocultarlos! ¡Voy a contar hasta diez! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos a ver dónde! ¡Vamos a ver dónde! Voy a esconder este detrás de la casa. ¡Jason nunca lo encontrará! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Este es el lugar! ¡Nunca encontrará este! ¡Seis! ¡Siete! ¡Bien! ¡Ahora el último! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Tengo un último plan! ¡Ja, ja, ja! ¡Solo esperen! ¡Ocho, nueve, diez! ¡Ahora dónde están los huevos! ¡Vamos a encontrar los huevos! ¡He encontrado un huevo! ¿Dónde están los otros huevos? ¡Tal vez están aquí! ¡Oh! ¡Aquí está el azul! ¡Tengo dos huevos! ¡Ahora necesito uno más! ¡Vamos a ver aquí! ¡Un huevo está aquí! ¡Significa que este es el último! ¡El último huevo! ¡Sí! ¡Tengo todos los huevos! ¡Pero dónde está Alex! ¡Jason no me encontrará! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a encontrar a Alex! ¡Te encontré! ¡Oh! ¡Él me encontró! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, no! ¡Aléjate de mí! ¡No! ¡Te encontré! ¡Oh, no! ¡Oh, me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Jason! ¡No, ya! ¡Por favor! Jason, has encontrado todos los huevos. ¡Buen trabajo! Sí, hice trampa. ¿Hiciste trampa? Sí, solo miré. ¡Oh, Dios mío! Es mi turno de esconder los huevos. Voy a escoger el verde. Voy a poner este huevo en esta casa. Justo aquí. Voy a cerrar esta puerta. Él no lo va a encontrar. Ahora es mi turno de encontrar todos los huevos. Cinco. Ahora voy a esconder el huevo rojo. El morado. ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Funciona? Sí, ahora funciona. Alex no lo encontrará. ¿Dos? ¿Uno? Voy a encontrar Toto. Veamos dónde Jason esconde los huevos. Voy a encontrarlos. No puedo verlos. ¿Dónde pueden estar? ¿Tal vez aquí? No. ¿Tal vez aquí? ¡Ja, ja! ¡Tengo el primero! ¿Dónde está el segundo? Tal vez aquí, debajo de este caballo. No. Tal vez esté debajo de este auto. ¿Tal vez en esta casa? No. Tal vez en esta casa. ¿Dónde podría estar? ¿Dónde podría estar? ¿Dónde podría estar? Queda solo una casa. Hmm. 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 ¡Sí! ¡El último huevo! ¡Sí, lo hice! ¡Ya tengo dos huevos! ¡Los encontré! ¡Ahora tengo dos huevos! ¡Sí! Solo queda un lugar. Solo queda un lugar. Tal vez... ¡Debajo del tobogán! ¡Ja, ja, ja, ja! No. Tal vez sé dónde está. ¿Dónde está? Hmm. Déjenme ver. ¡Hey! ¡Tengo todos los huevos! ¡Los encontré! ¡Sí! ¡Vamos a abrir los huevos! ¡Hagámoslo! ¡Voy a abrir el rojo primero! ¡Yo abriré el rosa primero! Ok. ¡Vamos! ¡Veremos qué hay dentro! ¡Tengo un mono! ¡Tengo una zanahoria suave! ¡Oh, Dios mío! Oye, tal vez este mono quiere algo de zanahoria. ¡No! ¡No quiere! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Ah! Voy a abrir el verde. ¡Yo abriré el azul! ¡A ver! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Solo presiono estos dientes. Ok. Presiono los dientes. Así es. ¡Oh! 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 ¡Eso duele! ¡Oh! Muy bien. Abriré el morado. Vamos a ver qué hay dentro. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Un auto! ¡Wow! Estoy tan feliz con ese auto. ¡Vamos a luchar! ¡Nyam! 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 Ok. Es hora de los últimos dos huevos. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Me tocó el gato Tom! A mí nada. No, allí tienes algo. No, nada. Muéstrame tu mano. Déjame ver. Ok. Ahora la otra. Muéstrame. ¡Oh! Jason no tiene nada. ¡Qué extraño! ¿Qué es eso? ¿Y ese sonido? ¡Te dije! No es nada. Ok. Bueno. Eso es todo. Adiós. ¡Era broma! ¡Lo sabía! Estamos atrapando mariposas. ¿O atrapaste una, Jason? Sí, tengo dos. ¡Yo tres! ¡Sí, esto es genial! ¡No! Jason, ese es el conejo de Pascua. Sí, escondámonos. Vamos, rápido. ¿Qué es eso? Jason. ¿Sí? ¡Ahí viene! Ok, escóndete. Escóndete. Ok, vamos por aquí. Ven. Ok. Vamos, vamos, vamos. Ven. El conejo está allí. Escóndete. Ok. Sigamos al conejo de Pascua. Ven. Vamos. Uh-oh. ¡Ay! ¡Pas, papá! ¡Ay! 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 ¡Ahí está! ¡Escóndete! ¡Ahí está el conejo! ¡Ok, corre, corre! ¡Toma la carta! ¿Qué dice? ¡Encuentra los huevos! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve mil! ¡Ok, busquemos estos huevos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Oh, encontré uno! ¡Hay un huevo! ¡Wow! ¡Sigamos buscando! ¡Ay, ¿qué es eso? ¡Un huevo! ¡El violeta! ¡Allí! ¡Otro amarillo! ¡Wow! ¡Otro amarillo! ¡Encuentra los seis! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya tenemos tres! ¡Necesitamos... ¡Alex! ¡Encontré otro! ¿Dónde? ¡Allí en el auto! ¡Por todos los cielos! ¡Uno grande! ¡Sí! ¡También encontré este rojo! ¡Wow! ¡También uno rojo! ¿Dónde está el último, Jason? ¡Allí está! ¡Oh! ¡Genial! ¡Tenemos los seis huevos! ¡Ok! ¡Abramos estos huevos! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Ok, Jason! ¿Qué hay dentro de este? ¡Ok! ¡Lo voy a abrir! ¡Bien! ¡Beamos! ¡¿Qué es?! ¡Un Spiderman! ¿Spiderman? ¡Me encanta Spiderman! ¡Oh! ¡El siguiente! ¿Qué tendrás adentro? ¡Gafas de conejito! ¡Me las puedo poner! ¡No! 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 ¡No soy un conejito! ¡Yo soy un conejito! ¡El siguiente! ¿Qué será? ¡Parece como... sí! ¡Algo como... creo que... Oh, por todos los cielos. Es un cubo de rubik con slime. ¡Mira! ¡Miren lo que es! ¡Es asqueroso! ¡Es muy asqueroso! ¡Fuera de aquí! Ok, tenemos tres huevos más. ¿Cuál vas a abrir? ¡Este! ¿Ese? Veamos qué tiene. ¡Caca! ¡Caca! ¡Vino caca! ¡Eso es asqueroso! ¡Yo no quiero caca! ¡Puedes abrir el violeta! ¡Bien! ¡Abrámoslo! ¿Lo? ¡Globos! Ok, inflaré uno azul. ¡Oh! ¡Ah! ¡No! Y ahora, el último. ¿Qué piensas que será? No sé, pero debemos averiguar. Sí, veamos. Un chango. ¡Un chango! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! Puede hacer esto. Sonidos graciosos. ¡Hazlo de nuevo! Hace sonidos graciosos. Jason, ¿te gustaron las sorpresas? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Adiós, chicos! Recuerden suscribirse y dar me gusta al video. Por favor, denle me gusta al video. ¡Sí! ¡A todos los videos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hey, Jason! ¿Quieres comer? Está bien. ¡Está bien! ¡Vamos a comer algo! ¡Vamos! Ok. ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Vamos a parar! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Au! ¡Oye! ¡Comida! ¡Venga! ¡Sí! ¿Quieres comer? ¡Sí! Jason, voy a comer. ¡Alto! ¡Alto! ¿Por qué? ¿Te lavaste las manos? ¡Oh, no! ¡Déjame ver! ¡Oh, no! ¡Tengo que lavarme las manos! Voy a tomar algo de comida. ¡Alto! ¿Te lavaste las manos? ¡Déjame ver las manos! ¡Bien, Jason! ¡Vamos a lavarnos las manos! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Andando! Ok, Jason, vamos a lavarnos las manos. Ok. ¿Puedo lavar mis manos primero? ¡Sí, seguro! ¡Aquí hay un poco de jabón! ¡Está bien! ¡Dame un poco de jabón! ¡Ah, gracias! ¡Gracias! ¡Ahora es mi turno! Lavarse las manos es súper divertido De acuerdo, Jason, tenemos jabón en las manos ¿Y qué es lo que necesitamos ahora? ¡Agua! Muy bien Lavaré mis manos con agua ¡Manos limpias! ¡Ahora comer! ¡Mmm! ¡Manzanas! ¡Delicioso! ¡Date prisa, Alex! ¡Sí! ¡Me estoy lavando las manos ahora! Mis manos están limpias también ¡Ahora puedo comer! ¡Nam, nam, 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 nam! Voy a comer también ¡Me encanta la comida! ¡A mí también! ¡Me encantan las manos limpias! ¡A mí también! ¡Oh, no! ¡Alex tiene dos! ¡Oh, hey, Jason! ¡Dame la mano! ¡Alex estaba tosiendo! ¡Jason, dame la mano! ¡No! ¡Dame tu mano! ¡No! ¡Hey, Jason! ¡Alto, Alex! ¿Qué está pasando, Jason? ¿Por qué no me das la mano? ¿Por qué tosiste en tu mano? ¡Me puedo enfermar! ¿Ah? ¡Tienes razón, Jason! ¡Ahora tienes que lavarte las manos! ¡Voy a lavarme las manos! ¡De acuerdo, vamos! ¡Ok! ¡De acuerdo, Alex! ¡Lávate las manos! Bueno, chicos, voy a lavarme las manos Así que, ¿está bien? ¡Alex, esto no es bueno! Es necesario un jabón y debes hacerlo más tiempo Está bien, voy a utilizar el jabón esta vez Está bien, a ver las manos Bien, ¿mis manos están limpias ahora? ¡Buen trabajo, Alex! Tus manos están limpias ¿Ahora sí me das la mano? ¡Sí! ¡Bien! ¡Quiero ver televisión! Bueno, tienes que comer las cuatro cabezas, ¿ok? ¡Los tenemos, chicos! ¡Los tenemos! ¡Sí, los tenemos! ¡Hola, chicos! ¡Prepare unas frutas! ¡Jason! ¡Es hora de comer! ¡Él tiene que darse prisa! ¡Ok, ya voy! ¡Estoy aquí, hermano! Jason, tengo un poco de fruto para ti ¡Aquí tienes! ¡No quiero las frutas! ¡Yo quiero comer algo más! ¡Oh, no! ¡Conseguiré mi propia comida! ¡Vamos a pedir comida! Esperen, tengo una idea ¡Voy a ser mi propio chef! ¡Vamos a hacer comida para Jason! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Venta de pizza! ¡Venta de pizza! ¡Estoy vendiendo pizza! ¡Venta de pizza! ¡Bueno, vamos a salir de aquí! ¡Vamos por algo de pizza! ¡Venta de pizza! ¡Venta de pizza! ¿Quieres una pizza, por favor? ¿Quieres pizza? ¡Sí, por favor! ¡Un dólar! ¡Gracias! ¡Puedes sentarte! ¡Mmm! ¡Yo quiero la pizza a la carena! ¡Bueno! ¡Vamos a hornear la pizza! ¡Esperamos tres segundos! ¡Sí! ¡Esto es desagradable! ¡Estoy esperando la comida! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Hey! ¡Eso le enseñaré a comer afuera! ¡Vamos a hacer la pizza de nuevo! ¿Qué es eso? ¿Hay insectos? ¡Quiero ir a otro restaurante! ¡Él va a otro restaurante! ¡Sí! ¡Ah! Ahora haremos perros calientes. ¡Venta de perros calientes! ¡Venta de perros calientes! ¡Venta de perros calientes! ¡Aquí! ¡Venta de perros calientes a la barbacoa! ¡Venta de perros calientes! ¡Un dólar! ¡Venta de perros calientes! ¡Hola! ¡Quiero un perro caliente, por favor! Gracias. Siéntate. Bueno, vamos a preparar perros calientes. ¡Ya casi terminó! Vamos a ponerle un poco de salsa. ¡No es salsa! ¡Es el aceite! ¡Fuego! ¡Apágate! 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 ¡Apágate, por favor! ¡Ya! ¡Ah! ¡Es fuego! ¡Santos cielos! ¡Debo comer! ¡Voy a comer sano en casa! ¡Jason volvió a casa a comer otra vez! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Hey! ¿Volviste? ¡Quiero comer todavía! ¡Mi plan funcionó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Una fresa! ¡Bien, Jason! ¡Me encantan las frutas! ¡Hey! ¡Déjenlos salir! ¡Déjanlos salir! ¡Déjenme salir! ¡Ustedes nunca saldrán! ¡Sí! ¡No debieron robar los diamantes! ¡Sí! ¡Oficial! Voy a traer el almuerzo, ¿ok? ¿Puedes traer rosquillas? ¡No, rosquillas no! Traeré verduras. ¡Pero quiero rosquillas! ¡Nada de rosquillas! ¡Y por favor, sostén los diamantes! ¡Ten cuidado, ¿ok? ¡Ok! ¡Oye, oye! ¿Ves eso? ¡Hey! Tengo un plan. ¿Qué? ¡Los estoy viendo! ¡Hey! ¡Señor oficial! ¿Ustedes qué quieren? ¿Quieres algunas rosquillas? ¡Ok! ¡Sí quiero rosquillas! ¡Ok! ¡Ok! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Oh! ¡Gracias por las rosquillas! ¡Ahora puedo comerlas! ¡Bien! ¿Tienes la llave? ¡Sí! ¡La tengo! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Yummy! ¡Hey! ¡La bicicleta! ¡Oh no! ¡Robaron la llave! ¡Hola! ¡Traje verduras para el almuerzo! ¡Mmm! ¡Mi jefe se va a enfadar! ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás triste? ¡Los prisioneros escaparon! ¡Oh no! ¡También tienen los diamantes! ¡No te preocupes! ¡Tienen diamantes falsos! ¡Estos son los diamantes originales! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Tienen diamantes falsos! ¡Oh sí! ¡Chócala! ¡Chócala! ¡Ahora hacer un plan para atraparlos! ¡Tengo una buena idea! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Esta vez los atraparemos! ¡Para siempre! ¡Vamos! ¡Sí! ¡La policía se ha ido! ¡Ok! ¡Paremos! ¡Paremos! ¡Veamos los diamantes! ¡¿Qué? ¡Es falso! ¡Oh no! ¡Ok! Este es mi plan genial. Pones los diamantes aquí y atrapas a los ladrones en una trampa. ¡Bien! ¡Listo! ¡Ja ja ja! ¡Eres un genio! ¡Ok, Jason! ¡Ahora esperemos a los ladrones! ¡Ok! ¡Vamos a volver por los diamantes! ¡Esta vez lo lograremos! ¡Vamos por los diamantes! ¡Bien! ¡Ahí están los diamantes! ¡Vamos por ellos! ¡Sí! ¡Los tenemos! ¡Sí! ¡Los tenemos! ¡Están atrapados! ¡No! ¿Vieron, chicos? ¡No escaparán! ¿Lo vieron? ¡Vamos! ¡Ahora irán a la cárcel! ¡Los atrapamos! ¡Sí! ¡Y esta vez no se escaparán de la cárcel! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Los atraparon otra vez! ¡No me ofrezcas rosquillas la próxima vez! ¡Sí! ¡Eso es lo que obtienes! ¡No! ¡Déjanos salir! ¡No! ¡Oh no! 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 ¡Hey! ¡Muchachos! ¿Por qué siempre chocan los autos? ¡Es su culpa! ¡No! ¡Es su culpa! ¡No! ¡Es su culpa! ¡Es su culpa! ¡No! ¡Ella tiende! ¡No! ¡Él está mintiendo! ¡Sé cuál es el problema! ¡Señales de tráfico! ¡Lárquense! Voy a hacer un cambio aquí. ¡Fuera! ¡Fuera de los autos! ¡Pondré algunas señales de tránsito en el camino! ¡Vamos! ¡Aquí tienes que girar a la derecha! ¡Aquí tienes que parar! ¡Alto! ¡Esta, para tener cuidado con los niños! ¡Este es paso peatonal! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mejor así! ¡Podemos continuar! ¡Podemos conducir de nuevo! ¡Bueno! ¡Pueden volver a conducir! ¡Paná! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Ten cuidado! ¡Aquí puede haber bicicletas! ¡Despacio! ¡Más despacio! ¡Aquí puede haber bicicletas! ¡Bicicletas! ¡Despacio! ¡Muy bien! ¡Despacio! ¡Hay niños aquí! ¡Despacio! ¡Niños! ¡Bien! Por aquí, por aquí. ¡Alto, alto, alto! ¡Alto! ¡La señora quiere cruzar la calle! ¿Vamos? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Puedes ir! ¡Bien hecho, Jason! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Ok! ¡Ahora es tu turno de conducir! ¡Sí! ¡Ok! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Está en construcción! ¡Cuidado! ¡Rápido! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Detente! Hay un niño que quiere cruzar. Bueno, ahora puedes ir más despacio. ¿Vamos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Las señales ayudaron! ¡Mi trabajo ha terminado! ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡Alto! ¿Cómo es posible? ¡Deme su licencia de conducir! ¡Pero yo no tengo licencia! ¿No tienes licencia de conducir? ¡No! ¡La próxima vez ve a la escuela de manejo! ¡Vamos! ¡Sal del auto! ¡Fuera! ¡Está bien! ¡Vamos! ¿Tiene licencia de conducir? ¡No! ¡No tengo! ¡Pues fuera del auto! ¡Tú también vas a la escuela de manejo! ¡Vamos! ¡En el siguiente episodio vamos a la escuela de manejo! ¡No hay peligro! ¡No hay peligro! ¡Todo está tranquilo! ¡Todo está tranquilo! ¡Vamos! ¡No hay peligro! ¡Le ayudaré! ¡Debes usar esto, sí! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ok, estoy listo! ¡Ahora soy un bombero! Presta mucha atención y haz bien tu trabajo, ¿ok? ¡Vamos, andando! ¡Vamos al rescate! ¡Oh, no! ¡El incendio es grande! ¡Rápido, vamos al fuego! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Apágalo! ¡Vamos! ¡Apágalo el fuego! ¡Ahí vamos! ¡Apágalo! ¡Oh! ¡Vamos ya! ¡Casi lo apagamos! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! ¡Apagamos el fuego! ¡Dame esos cinco! ¡Insiste un buen trabajo, viejo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Nos vamos! ¡Ey! ¡Hicimos un buen trabajo, compañero! ¡Gracias! ¡Hay más peligro! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Al rescate! ¡Hay peligro! ¡Apresúrense! ¡Vamos! ¡Es muy peligroso! ¡Vamos! 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 ¡Salvemos los gatos! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Arriba! ¡Ok! ¡Ayudamos a los gatos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Allí están los gatitos! ¡Salvaré al naranja! ¡Yo salvaré al naranja! ¡Ok! ¡Sálvalo! ¡Buen trabajo! ¡Quédate ahí! ¡Ok! ¡Salve al gatito rojo! ¡Salvamos a los gatitos! ¡También salve un gatito! ¡Buen trabajo! ¡Soy un bombero de verdad! ¡Sí que lo eres! ¡Bien! ¡Ok! ¡Iremos a jugar fútbol! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Yo voy a empezar! ¡No! ¡Yo voy a empezar! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh no! ¡Jason! ¡Detente! ¿Qué? ¡Regresa aquí! ¡Ya! ¡Mismo! ¡Oh! ¡Bueno! ¿Qué ocurre, hermano? No puedes caminar así por la calle. Podría haber autos. ¡Oh! ¡Lo lamento! No lo hagas de nuevo, ¿ok? No lo volveré a hacer. Ok, ¿sabes qué? Vamos al parque en el auto. ¡Vamos! ¡Pero espera! ¡Detente! ¡Mira el auto! ¿Qué ocurre? ¡Espera! ¡No podemos usar ese auto! ¿No podemos? ¿Por qué? ¡Tenemos que limpiarlo! Ok, limpiémoslo entonces. ¡Muy bien! ¡Limpiémoslo entonces! ¡Déjame hacerlo a mí! Ok, ok, aquí tienes. Ok, Jason. ¿Está el auto limpio ya? ¡Claro que sí! ¡Ya está! Ok, entonces vamos. Bien, es hora de comer galletas. Ok, chicos, vamos camino al parque. ¡Deliciosas! ¡Deliciosas! ¡Oh, no! Esto no se hace. No arrojes comida basura en el camino. Jason, no arrojes basura al suelo. Eso está prohibido. ¡Oh, lo siento! Arrojaré esto en la papelera. La basura va en las papeleras. ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Juguemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Detente! ¿Qué ocurre ahora? ¡Nada! No es gracioso. ¡Vendo helados! ¡Vendo helados! ¡Vendo helado! ¡Vendo helados! ¿Helados? ¡Vendo helados! No puedo ver. ¡Vendo helados! ¡Genial! ¡Vendo helados! ¡Vendo helados! ¡Hola! ¿Me vendes un helado? ¡Sí! ¡Seguro! ¿De qué color? ¡Azul! ¡Ok! ¡Tarán! ¡Un dólar, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí tiene! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ya tengo mi helado! ¡Vaya! ¡Un cocodrilo! ¡Mi helado se cayó al suelo! ¡Cayó al suelo por un cocodrilo! ¡Entonces lo dejé ahí y ya no tengo más helado! ¡Cálmate! ¡No puedo calmarme porque ya no tengo helado! ¡Ya no tengo más helado! ¡Basta! ¡No! ¡No, no! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ok, me calme! ¿Podrías, por favor, darme otro helado? ¡Ok! ¡Solo por esta vez! ¡Quiero este con muchos colores! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Oh, no! ¡Me compraré otro! ¡Oh, no! ¡Hey! ¡Quiero otro helado! ¡Se volvió a caer! ¡Cada vez que me das un helado se me cae al suelo! ¡Ey! ¡Cálmate! ¿Que me calme? ¡Ya no tengo más helados y tú! ¡Ah! ¡Te volveré a mojar! ¡No, no, no! ¡Te arrojaré más de agua! ¡Por favor, ya! ¡Para! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡No, por favor! ¡Lo siento! ¡Quedarás empapado! ¡Ok, ok! ¡Ok, ok! ¡Me calmé! ¡Me calmé! ¿Podría por favor darme otro helado? ¡Quiero este! ¡Bien! ¡Sirvamos este helado! Ok, me sentaré aquí. Ok. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo te va? ¡Hola, marinero! ¿Qué tal es la comida aquí? Una cucharada más. Una más. ¡Suficiente! Con esto basta. Ok, llevémoslo. ¡Helado, helado, helado! ¿Dónde está mi helado? Aquí tienes. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Por fin! ¡Pero ahora comeré mi helado! ¡Rico! ¡No hay peligro! ¡Todo está tranquilo! ¡Hola, chicos! ¡Voy a jugar aquí! ¡Oh! ¡Está muy alto y peligroso! ¡Ah! ¡Está muy alto! ¡Tengo mucho miedo! ¡Llamaré a los bomberos! Esta es la estación de bomberos. ¡Oh! ¡Una llamada! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¿Necesitas ayuda? ¡Iré de inmediato! ¡Chicos! ¡Necesitan mi ayuda! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Tenemos a alguien que salvar! ¡Al rescate! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Oh, no! ¡Peligro! ¡Debemos darnos prisa! ¡Aseguraremos el lugar! ¡Aquí, vayamos! ¡Aquí, vayamos! ¡Aquí, deprisa! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, voy en camino! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, ven! ¡Baja! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Gracias, señor bombero! ¡De nada! ¡Cuídate mucho! ¡Seguro! ¡Los bomberos son geniales! ¡Adiós! ¡Mi trabajo aquí terminó! ¡Cuídense mucho, chicos! ¡La, la, 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 la! ¡Wow! ¡Ey! ¿Podría yo también ser bombero? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que no! ¡Oh, por favor! ¡Quiero ser un bombero! ¡No! ¡Oh, porfis, 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 porfis! ¡De ninguna! ¡Oh, no! ¡Un incendio! ¡Vamos, vamos! ¡Por favor, señor! ¡Hay un incendio! ¡Le ayudaré! ¡Debes usar esto, sí! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ok, estoy listo! ¡Ahora soy un bombero! Presta mucha atención y haz bien tu trabajo, ¿ok? ¡Vamos, andando! ¡Vamos! ¡Ahora soy un bombero! ¡Vamos, Andando! ¡Vamos, andando! ¡No, andando! ¡Oh, no! ¡Oh, el incendio es grande! ¡Rápido, vamos al fuego! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Apágalo! ¡Vamos! ¡Apagamos el fuego! ¡Ahí vamos! ¡Apágalo! ¡Vamos ya! ¡Casi lo apagamos! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! ¡Apagamos el fuego! ¡Dame esos cinco! ¡Hiciste un buen trabajo, viejo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Nos vamos! ¡Hey! ¡Hicimos un buen trabajo, compañero! ¡Gracias! ¡Hay más peligro! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Al rescate! ¡Hay peligro! ¡Apresúrense! ¡Vamos! ¡Es muy peligroso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salvemos los gatos! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Arriba! ¡Ok! ¡Ayudamos a los gatos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Allí están los gatitos! ¡Salvaré al naranja! ¡Yo salvaré al naranja! ¡Ok! ¡Sálvalo! ¡Buen trabajo! ¡Quédate ahí! ¡Ok! ¡Salve al gatito rojo! ¡Salvamos a los gatitos! ¡También salve un gatito! ¡Buen trabajo! ¡Soy un bombero de verdad! ¡Sí que lo eres! ¡Bien! ¡Oh, yeah!